Suscríbete a nuestro boletín Serling podría salir de la competencia de mira quién baila All Stars Univision, el próximo domingo, es por eso que nos dimos a la tarea de hablar con la actriz para que nos contara un poco sobre cómo se siente al respecto, sobre sus compañeros y claro, para que nos contestara por qué ella desea seguir en esta competencia. ¿Cómo te sientes con esta nominación? Yo creo que la competencia está muy dura y se va a poner más dura cada vez. Estoy muy contenta con el trabajo realizado, creo que he aprendido muchísimas cosas. Me falta mucho por aprender todavía. Más que el baile, ¿qué es lo que te da más satisfacción? La causa que estoy defendiendo que es Teletón USA, me hace muy feliz. He estado en Teletón desde el número uno. Me siento muy comprometida con los niños, los papás. Me motiva mucho que al final es una fundación que la gente conoce bien. El baile no deja de ser una fiesta pero lo que estamos haciendo es algo muy hermoso. Les pido a todos que me ayuden a seguir avanzando. ¿Qué es lo más difícil de esta competencia? El baile. Para mí era súper divertido bailar en una boda o en una fiesta y decía yo bailo bien, pero cuando trabajas con profesionales en donde el nivel de exigencia es tan alto, pues es mucha presión de aprenderte pasos, bailes nuevos. Estamos teniendo un curso intensivo de bailes que a mí no se me hubieran cruzado por la cabeza. El hecho de que puedas salir eliminado cada semana es una presión terrorífica. El hecho de pensar de que se te puede olvidar un paso y puedes hacer quedar mal no solamente a tu fundación, sino también a tu bailarín es una presión terrible. Estamos moreteados por todos lados. Hay mucho reto que asimilar y que asumir. Habrá un antes y un después para todos a nivel profesional y personal. Felicito de entrada a los participantes. ¿Quién de tus compañeros quieres que gane? No, pues claro que quiero ganar yo. Ninguno otro puede ganar que no sea yo. Risas. ¿Quién de tus compañeros es tu preferido? La verdad hemos hecho un grupo muy bonito en el que hay un super ambiente, mucho respeto y mucho compañerismo y amistad que eso me hace sentir muy feliz. Obvio en algunos casos hay más química con unos que con otros pero con Amara nos llevamos espectacular. Chino y su esposa, a Pedro Moreno lo quiero mucho, el Daza y Clarisa han sido unos buenos descubrimientos para mí, es algo que tenemos los satinos, nos apoyamos mucho entre nosotros. Nos damos mucha fuerza y mucha seguridad por ese lado. Creo que es otro de los grandes regalos de Mira quien baila.